Cuando escucho mi tambor Yo me lleno de emoción Cuando escucho mi tambor Yo me lleno de emoción La sangre se me alborota Me acelera el corazón La sangre se me alborota Me acelera el corazón El tambor tiene la clave Para un buen bailador Suena el tambor Suena el tambor Suena el tambor Yo escucho el eco del tambor Me esta llamando Suena el tambor Si los tambores me llaman Me voy con ellos a gozar Suena el tambor Tambor, tambor que de paz No es de guerra Suena el tambor Me cuenta Luis José Luis Que el cuero ya se rompió Suena el tambor No se preocupe manito Si se rompe se compone Suena el tambor Suena, 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 suena Música 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 Se soltaron los caballos Música 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 El papá de Samuel Cristian Ortega Música Música Suena el tambor Música Suena el tambor Música Música Suena el tambor Música Música Suena el tambor Música Suena el tambor Música Música Suena el tambor Música Música